Bueno gente, pareciera ser que hay un complot armado en contra de la compañía Huawei ya que, como pueden ver en el título, una nueva compañía se acaba de unir a la lista de empresas que ya han suspendido sus relaciones comerciales con la compañía china Huawei en esta ocasión estamos hablando de la compañía ARM, la cual diseña los chips para esta empresa Bueno gente, si como les dije en el principio de este video, la compañía ARM se ha unido a la lista de empresas que ha suspendido sus relaciones comerciales con la compañía Huawei realmente si que se ha puesto muchísimo más complicada la situación y en breve les voy a contar más detalles pero a esto se le suma de que tiene un plazo de 90 días que le concedió a Estados Unidos para que continúe dándole soporte a sus dispositivos y que vaya organizando las cosas ya que luego de este plazo no va a tener más relaciones con Estados Unidos pero vamos a entrar en materia y que es ARM esta es una empresa inglesa que diseña los chips por ejemplo para empresas como Apple, Samsung y también la misma Huawei entre muchísimas otras y esto es un gran golpe para la compañía Huawei ya que prácticamente pierde el corazón de sus dispositivos y vuelvo y repito, este ha sido un fuerte golpe para la empresa ya que nadie se esperaba esto por parte de ARM ya que es una empresa inglesa pero vamos a entrar en el detalle según documentos obtenidos por la BBC que es una fuente de información muy pero muy confiable ARM es una multinacional británica pero sus diseños tienen tecnología estadounidense por lo que teme verse afectada por la prohibición del gobierno de Donald Trump aquí es que el juego se pone muy complicado ya que automáticamente la empresa sabe de que va a ser afectada si continúa sus relaciones comerciales con Huawei ahí la suspende pero sin embargo ARM seguirá dando soporte a los productos más antiguos de Huawei o sea los que han salido hasta la fecha y también una luz que hay es que las licencias ya firmadas por Huawei podrían ser utilizadas para que la misma Huawei continúe fabricando sus propios chips y también otro punto positivo es que el Kirin 985 que es el procesador que va a venir con el Huawei Mate 30 no se va a ver afectado por esta suspensión pero como ustedes sabrán lamentablemente no va a ser para nada lo mismo sin la intervención de la compañía Google en este dispositivo bueno gente de seguro la compañía Huawei ya comenzará a implementar a partir del Mate 30 su sistema operativo en el cual ha estado trabajando desde el 2012 pero realmente se ve bastante incierto el futuro de Huawei sin el apoyo de esta compañía ARM ya que no se sabe quién es que va a fabricar los futuros chips de esta compañía así que gente recuerden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo informaciones sobre este fascinante mundo de la tecnología así que nos vemos en la próxima